Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un vídeo un poco diferente y un poco especial ya que vamos a hablar sobre los directos de Among Us, que ya sabéis que últimamente pues estamos haciendo bastantes, incluso diarios pero bueno, básicamente hacemos unos 3 o 4 a la semana según el tiempo que tenga pues bueno, vamos a hablar en este vídeo de prácticas y de cosas que hace la gente que no es del todo legal, ni ético, ni moral así que bueno, pues ya sabéis que es un éxito, que muchísima gente pues busca por internet partidas privadas de Among Us y bueno, pues para jugar con tu youtuber favorito, con cualquier youtuber que vas conociendo y bueno, pues son vídeos o directos por así decirlo, interactivos, los cuales pues se puede jugar tú con el youtuber y aparecer en pantalla, que es algo pues que muchísima gente, como es normal y bueno, es algo lógico, le hace mucha ilusión así que bueno, pues voy a comentar de lo que me he ido encontrando porque básicamente me rebota a mí ¿por qué me rebota? porque estas malas prácticas que hacen me rebotan a mí directamente porque yo sí hago las cosas de forma legal entonces, ¿qué están haciendo ilegal? pues básicamente lo que hacen es hacer directos falsos, directos repetidos, como lo queráis llamar y bueno, pues en qué consiste esto, pues es muy sencillo, el objetivo es el siguiente, bueno, mejor lo que consiste es pues vemos el objetivo bueno, pues es muy fácil, consiste en crear una lista de reproducción en tu programa de emisión es decir, tú pillas, vale, hice el directo este hace dos días, este la semana pasada y este hace otra semana así que bueno, juntas más o menos unas 12 horas así de directos repetidos en tu programa y esos pues se van a ir repitiendo en bucle pero lo que pasa es que tú estás en directo, es decir, que estás emitiendo en directo pero realmente lo que estáis viendo es un directo repetido de otros días o grabado y como es normal, pues no suelen avisar o sea, solo he visto una persona que avise de que este directo no es real solo he visto una persona que dice, este directo no es real, lo suelo hacer en Twitch, lo tenéis en la descripción así que pues es eso, es muy sencillo se descarga en su directo, lo ponen en emitir, es como si el objetivo pues es engañar a los seguidores y a la gente que le ve y se piensa que está en directo pero ¿cuál es el objetivo final? pues el único objetivo final es ganar suscriptores todo este tipo de canales, que no voy a decir nombre, pero bueno prácticamente un 80% así de los canales que hay en directo están haciendo directos repetidos o directos falsos así que bueno, pues todo el objetivo de estos canales es llegar a una cifra de suscriptores sí, como es normal, es llegar a una cifra de suscriptores y bueno, pues de esta forma los alcanzan de una forma más sencilla y más fácil ¿y de por qué? pues básicamente porque mucha gente que no se da cuenta que se piensa que está en directo y este tipo de gente pues se pide en primer lugar, dale like, suscríbete incluso algunos dicen, sígueme por Instagram que te paso el código por Instagram cuando es mentira que no le pase ningún código entonces el objetivo final es que se suscriban, que le de like, que me sigas en Instagram que me sigas en no sé dónde, pásale directo a tus amigos y que hagan lo mismo entonces quieren hacer con una especie de pelota con el objetivo final de postearse es decir, de aumentar los números de sus redes sociales más importantes pues supongo que con el objetivo final de tener más números y que supongo que las marcas lo vean y les contraten para promociones y demás y también pues con el objetivo también pues de llegar a los 100.000 y conseguir la placa que obviamente así usando estos métodos pues algunos rápidamente crecen es decir, ganan 30.000 suscriptores al mes una barbaridad que no corresponde nada con las visitas reales que tienen entonces también se puede ver que este tipo de canales pues está más bien dedicado a partidas privadas ya hacían tácticas similares en Fortnite todos son igual, todos suben directo no tienen un contenido audiovisual por así decirlo pero nadie sube vídeos, a lo mejor tiene un montonazo de directos de muchas horas pero no tiene un vídeo bueno, con muchas visitas con 100.000, 200.000, 1.200.000, 2.000... no, no tiene nada de eso entonces como he dicho el objetivo final pues es ese es muy sencillo, es conseguir suscriptores para alcanzar metas pero al final ese canal pues no es nada porque se suscriben casi por obligación y bueno pues subes otra cosa y no va a tener apoyo y es como tener un canal así es como no tener nada vale pues ahora vamos a hablar una vez dicho los objetivos finales y un poquito de opinión vamos a ver exactamente la forma en la que están incumpliendo por así decirlo en teoría pues estos vídeos si nos vamos a las políticas pueden llegarse a considerar spam ya que pues el contenido se publica de forma excesiva, repetitiva o irrelevante y pues por esa parte se podría llegar a a... pues a... pues a... no sé si sería denunciar o... o bueno, reportar a youtube también hay otra norma que sería metadatos o miniaturas engañosas más que nada sería metadatos ya que bueno, si veis esos vídeos tienen un montonazo, ¿no? unos poquitos, no yo creo que todo hasta la punta abajo yo no sé cuántos metadatos hay y eso pues también incumplen las normas títulos, miniaturas, descripciones o etiquetas que hacen creer a los usuarios que el contenido que van a ver es algo que no es vale, básicamente si es cierto que algunas etiquetas sucoinciden pero otras no y son cosas totalmente que no tienen nada que ver si hay... incluso en algunas etiquetas he visto partidas de Fortnite no sé qué que no tiene nada que ver entonces, como veis, tanto esto de metadatos se considera spam poner tantos puedes poner unos pocos, ¿vale? unos pocos los puedes poner porque sí es cierto que ayuda a posicionar pero es una barbaridad que baja si no paras de ver metadatos esto si le vas a reportar a youtube y se toma bien y si lo revisan bien pueden llegar a meterle un strike por spam y contenido engañoso entonces como veis normal esto no es no 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 es algo está por así decirlo yo lo dirá un poquito a legal que no es ni legal ni legal pero que si te pillan puede ser que que te metan un strike vale esto también es de incentivar así que me y demás también puede llegar a ser otra infracción que se podría decir spam de incentivación que bueno pues eso venga y suscríbete y suscríbete y tal y tal yo me suscribo no sé cuánto eso también puede llegar a ser esta norma es menos porque esto sería yo me suscribo tú te suscribes entonces no pero esta norma también podría llegarse a a infringir y después también el uso inadecuado de las emisiones en directo porque estás realmente estás engañando pues a los seguidores entonces eh ahí también pues eh pueden llegarte a avisar diciendo no hagas esto entonces esa norma también se puede llegar a infringir eh pero como he dicho es algo que es muy así muy a legal que al parecer yo de mi punto de vista pues yo no lo veo muy ético pero tampoco leyendo las normas hay ciertas cosas que pueden ser ilegal pero leyendo las normas pues hay algunas que se quedan así como que no sabes si puede ser o no puede ser ilegal así que bueno os voy a comentar voy a seguir comentando que tengo una llaga que todavía no se me ha curado ya sabéis que me cuesta de hablar entonces os voy a seguir comentando básicamente pues eh yo pues como estoy en contra de todo esto pues eh lo hago para avisar entonces hemos llegado al punto de los tips y consejos eh para detectar este tipo de misiones fraudulentas vamos a decir que se llaman fraudulentas vale pues son muy importantes eh se detecta fácilmente sobre todo pues eh tenéis que estar atentos a las personas que como tienen todas activadas notificaciones las personas que se suscriben eh si ves que se aparece en la pantalla y en el no veis ningún comentario a la derecha eh si el streamer o youtuber está leyendo comentarios y no coincide ninguno que no que eso es un tip bastante importante es decir tú estás leyendo y dices si te contesta tal y dices vale pues si este no ha dicho nada hace un montón sube el chat un poquito para arriba y si ves que no coincide nada pues ahí está pues otra parte después la siguiente si veis directo que duran más de 3 horas y media 4 horas ya activad la alarma porque es imposible que alguien se esté 10 horas jugando 12 horas a no ser que ponga especial tantas horas que bueno no es capaz que ahora ponen especial si ven este vídeo entonces esa es otra alerta u otro aviso y bueno pues como he dicho pues si buscáis en la categoría Among Us en directo pues ahí siempre están los mismos es como si estuvieran en un bucle como si fuera un canal lineal de televisión pues así están están prácticamente 24 ahora los mismos con el objetivo ese de llegar a los 100.000 no sé cuando llegan los 100.000 algunos seguirán así o van a por más suscriptores que ya no sé ni para qué los van a querer porque como he dicho es un contenido que no y tampoco le generará mucho dinero por tener eso así en bucle a no ser que alguien done sin querer porque vamos estaría donando y no saldría notificación ni nada así que como iba diciendo pues básicamente es eso yo creo no sé si me explicado a lo mejor después si lo pongo a pensar y a revisar me he dejado algo pero bueno los tips son esos revisar el chat a ver si coincide lo que hay en el chat con lo que dice el streamer revisar la duración y bueno pues también estar atentos sobre todo de las notificaciones que le hacen a él y más o menos saber qué es eso saber lo que cuadra y también pues eso la duración es muy importante y bueno si tiene los likes desactivados también es bastante importante que hay algunos que los tienen desactivados así que bueno pues poco más estos son los tips estos son los consejos así que bueno pues a ver si a partir de ahora pues se calma un poquito la situación y dejan de hacerlo porque esto como he dicho afecta a los que si lo hacemos de forma legal porque la gente al final se da cuenta y se cansa y ya me vieron ni mucha gente este directo es falso no es real cuando no es así que yo siempre siempre pero que siempre los haré reales y jamás jamás y engañar a la gente porque está en contra de mis principios entonces yo creo que está todo bastante claro y bueno pues poco más que decir como he dicho no sé si me habré dejado algo y nada pues a ver si esos streamers youtubers al menos le dan un poquito de vuelta a la cabeza o siguen diciendo igual me da igual o intentan a mí venir a trolearme o algo que ya intentaron pero yo baneo, baneo y baneo así que bueno pues ya está espero que os haya gustado que os ayude y espero haberme expresado lo mejor posible y explicado lo mejor posible así que bueno chavales like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias y